La que sí la quiere ayudar. ¿Cuántos propietarios hay en este año? Con uno de los vecinos, Lucho, para escuchar cuál es la declaración o la explicación de semejante denuncia. Vamos a ir a verlo adelante. ¿Podemos conversar con su hermana, que es la presidenta de Junta de Propietarios? No, ya la municipalidad ya sabe parte, ya va a venir la municipalidad. Pero usted está haciendo la denuncia a los propietarios. Sí, a los propietarios, porque realmente ellos viven cómodamente hace cinco años, mientras mis hijos estaban pequeños, cinco años y medio. ¿Puedo conversar con su hermana? ¿Su hermana es la presidenta de Junta de Propietarios? Señor, acá trabajan todos. A esta hora todo el mundo está trabajando. Ok. ¿Algún teléfono nos podamos comunicar con ella? No nos puede facilitar. No es ninguna presidenta, por acá no hay ninguna junta. Es presidenta, tu hermana. Si en todo caso es presidenta, que vaya a la municipalidad y que le dé todo el informe de ella. Sí, ya lo tenemos. El joven dice claramente que no hay ninguna presidenta, que no hay ni una junta, que acá no corresponde hablar a nadie. La situación se ha dado de esta manera. Pero, Lucho, te voy a dejar por unos instantes con la señora Edita y luego regreso contigo, porque ahora me tengo que ir con Ángelo desde San Isidro. No vamos nuevamente a ese punto, porque nos tiene una denuncia de una presunta negligencia. El llamado desesperado, llamado desesperado de una persona llamada Elena Acosta. Vamos a irnos con Ángelo. Adelante. Ángelo, buenas tardes. Ángelo, buenas tardes.